Aplausos Gracias Con la iglesia se le daba a un asesor en el tipo artístico de cristal y de la grabación que hay en Álvaro en Chile y en la salud de México Nos quedamos aquí en Santo Dío, como decía el hermano en la mañana Un asesor a la primera, una de las tres, como llamada, se hizo una grabación con su hermano en Chile El Señor me dio con su discípulo y su servidor en el camino de gracia y no convierte en sus ojos para que no sea el mundo de su paz que me daba confianza en él, que no no habrá lo dejo al Señor Santo y no da la verdadera felicidad que aquí nos promete el Reino de Dios Lo invito a grabarnos para recibir a Padre Luis, que se la vencida que viene acompañado a Padre Luis y nos retirar con un consejo de oro y maravilloso, todos los que no tienen enero Te voy a hacer su nombre Amén 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 ¡Gracias! 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 Aquí, Concepción y Grazas por los cinco años de la innovación de la Espanthia Recienda Vamos a agradecer al Señor Camilo por el papel estudiando acá desde enero hasta este momento en un mes en este año en un momento en un proceso diciendo que en esta reservación de gracias también vamos a hablar de todos los enfermos de los hermanos poniendo las manos poniendo al Señor como si quiere que el sangre que nos fortalece para que vaya y con fe y confianza con siempre en esta reservación que el año vuelve a la casa de Guadalupe en el reino por tanto del Señor como dice Juan Pablo Francisco que debemos ofrecer por el Señor y la única cosa que nos separa con Dios son nuestros pecados así de a poder ser la iglesia y los santos de ellos y el de ellos que nos encontramos nuestros pecados en nuestras palabras y la naturaleza y la misericordia del Señor son los pecados y la misericordia y la misericordia de nosotros y la misericordia ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!